hola chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de día domingo hoy les traigo señores dos fragancias realmente a perdón perdón ya chiquillos bueno hoy es domingo van a ser las 10 de la noche y les puedo comentar que acá en chile me eché crema y no puedo colocarme esta cuestión chiles son alrededor van a ser las 10 de la noche hoy les quiero traer una fragancia dos fragancias realmente exquisitas asombrosas que me han impresionado bastante y vamos a partir con la primera que a no perdón me dio que esto es un antitranspirante voy a partir con la primera fragancia señores que me llegó hace un par de días atrás y estamos hablando de armad milestone del club de nuit ya y bueno hice el cometí el grandioso error de mezclar dos fragancias una un poquito suave y otra bastante potente entonces como ya ustedes sabrán se produce la típica fatiga olfativa el cual el perfume más poderoso se come al más chico pero no por eso el más chico significa que sea que sea malo como este caso el de milestone entonces quedé realmente impresionado está para la botella para que no le llegue el perfume quedé realmente impactado porque o sea o sea que plop en el sentido de que no me proyectaba este perfume el Armaf de milestone o dije que onda por la cuestión que pagué y no pasó nada pero claro es porque me había echado también este otro que se lo voy a mostrar después y ya después en un rato más me he hecho claro y ahí y obviamente me había despertado muy temprano entonces estaba con una nariz tapada entonces obviamente no estaba con todo el olfato despierto entonces obviamente cometí ese error así que señores club de new club de new milestone dice que es una fragancia de la familia olfativa al miscle a madera floral para mujeres omitan ese eso es lo que acabo de decir para hombres y mujeres ya las notas de salida son notas marinas frutas rojas y bergamota las notas de corazón son violeta madera blancas blancas y sándalos las notas de fondo son ambroxán almizcle y veriver bueno yo no tenía idea de que esta era una fragancia para mujeres yo pensé que era unisex ya pero es una fragancia bastante exquisita las notas de salida dice que son notas marinas frutas rojas bergamota de corazón tenemos la violeta que se hace mucho notar con las maderas blancas el sándalo sándalo para los que no saben es un aroma bastante potente es un aroma muy elegante y el sándalo es como a los que han tenido la oportunidad de probarlo porque yo no lo he podido probar dicen que es como es como lechoso muy similar a la almendra ya y acá claramente se sienten unos leves toques de como de leche de crema de leche de almendras perdón y en la base esta base es súper potente tenemos las mezclas perfectas entre el ambroxán el almizcle y el vetiver ya y acá hay otro tema los que no saben que es el vetiver el vetiver es como una especie de pasto que crece en el suelo obviamente y se estaga porque es un aroma muy terroso ya porque porque crece en el suelo pero pero principalmente este roso porque bueno pero dicen que es el aroma de la madre tierra ya para los que no saben los para los que no saben así se cataloga el vetiver y el vetiver es muy potente y fragancias destacadas del vetiver son el terry el terry el mes que es una fragancia un poquito ostosa pero que tienen muy buenos puntajes en youtube ya pero es un poco costosa como alrededor de 60 mil pesos chilenos y aproximado esta fragancia en el precio normal sale alrededor de 61 pesos chilenos 61 mil pesos chilenos 50 mil pesos chilenos por ahí pero yo me sorprendí y lo contaré en el mercado alrededor de 25 mil pesos chilenos ya y como les dije al principio se siente es como muy este aroma no proyecta grandes distancias ya o ese en mi parecer a primeras es como un aroma que se queda muy en la piel pero no por eso no significa que no proyecta nada si es verdaderamente proyecta pero es un aroma muy íntimo muy personal pero a la vez es muy muy atrayente bueno y hay que notar del 1 al 10 que tan atrayente es un día un 11 elige un 8 ya señores dicen acá que le ponen un 8 a esta fragancia ya yo le pondría a esta fragancia del 1 al 10 si por ahí podría ser un 7,5 ya un 8,5 ya perfectamente un 10 también para ser más claro no no por ahí señores entre un 7,5 y un 8 pero es una fragancia bastante especial dicen que es un clon de de la casa perfumera creed ya del imperial milésima del imperial algo así que también es como parecido a este envase y no yo no lo puedo probar porque es demasiado costosa ya algún día espero probarla pero los comentarios he dicho que se parece bastante y les quiero comentar sí que algo bastante curioso quizás esta fragancia que les voy a presentar que es Zetasegna quizás no comparten demasiadas notas salvo no sé quizás las miscles y el geranio el geranio ya que el geranio lo cultivan y según como lo cultivan va adquiriendo diferentes aromas pero principalmente se siente un aroma a rosa ya pero con esto no quiero decir que sean clones sino prácticamente que a lo que voy es que me llegaron de la misma forma es como este olor me impacta mucho de la misma forma que lo hace el Zetasegna ya pero son aromas totalmente diferentes pero son realmente exquisitos ya aquí así que señores quizás no lo recomiendo como una compra ciega pero si es bastante rico ya el aroma y se siente y en duración podríamos decir que perfectamente dura 6 horas perfectamente la piel y como les digo un aroma bastante cremoso lechoso que esa propiedad se lo da al sándalo específicamente y el vetiver ese aroma como aterrosa como a tierra húmeda ya y segundo señores les traigo una fragancia que se las recomiendo para las personas que no conocen el olor al costoso aroma de madera del hud ya y bueno este aroma también es para mujeres ya me gustaría poder decir que es unisex ya pero incluso se llama Club de Nuit Intense Woman ya así que es un aroma lamentablemente de mujer pero lo bueno es que al ser un aroma un poco bastante pesado cierto es un aroma bastante pesado ¿no? es pesado ¿no? podría ser que a las mujeres no les guste demasiado ya que es muy es floral si es muy potente muy floral no tanto como el milson que si es un poquito floral y afrutado por lo demás pero este tiene notas bastante muy florales de hecho no sé el 80% de su composición son puras rosas ya pero ya de fondo tiene una base de pachulí un ambroxan que son bastante potentes notas de pimienta de cedro también que lo hacen permanecer un poco a lo masculino ya que esa es la gran ventaja ya pero vamos a leer un poquito las notas dice que Club de Nuit Intense de Armaf es una fragancia de la familia olfativa chipre floral para mujeres las notas de salida son rosas, azafrán y geranio ya geranio que acá se percibe bastante bien con ese olor a rosas las notas de corazón son la nueve moscada, la pimienta, la violeta, toques bastante femeninos y alcabarea ¿qué es alcabarea? no se sabe señores yo tampoco si alguien sabe lo que es el alcabarea le rogaría por favor que me deje en los comentarios a que huele esa fragancia para ver si la puedo cultivar en mi patio las notas de fondo son el famoso pachulí un toque muy avainillado o sea que tiene vainilla y madera como les dije de oot y ámbar ya que es este este vómito estabilis del cachalote de las ballenas que se agregan en el mar y después a través de los años la extraen y hacen estas espectaculares fragancias que sirven para darle ese toque elegante y soporte a todo el frasco y al aroma prácticamente ya esta fragancia es 100% recomendada para climas fríos ¿cierto? principalmente de noche ¿ya? o si la noche les llega hasta la mañana perfectamente lo pueden ocupar en la mañana pero si o si la noche les tiene que llegar en la mañana para ocuparla de día no, en el caso señores son estupideces que digo pero es una fragancia bastante potente, rica, bastante elegante perfectamente la podría ocupar bueno, es de mujer la veo para una persona, una mujer mayor de no sé, de 35 o 30 años señoras muy que tienen tienen todo claro, todo resuelto en su vida destacadas, elegantes, exitosas en su trabajo ¿qué más puedo decir? formales pero se siente muy potente es el olor a rosa así que quizás no me la pondría pero es muy rico el aroma de gusto ya y les quiero traer no, no sé si un clon ya, porque no es un clon pero esta fragancia es bastante varonil es se llama Bentley for Men para hombres y si bien no, como les dije no son clon no huelen iguales tiene tiene un impacto me provoca un impacto muy similar me recuerda a esta fragancia ya pero no por el olor sino como por el impacto eh de partida que es muy potente muy fuerte por ejemplo esto es whisky con ron y maderas como acerrín de maderas acerrín de que más puede ser y en cambio esta es madera de oud muy potente muy concentrado con el geranio que me hacen relacionarlas de manera no por el olor sino por el impacto que provocan en la misma intensidad en la misma muy lineal entre las dos ya eso sí esta es bastante de un hombre ya que anda vestido como muy roquero chaqueta de cuero muy potente muy hombrado muy masculino en cambio esta es una fragancia de dama muy femenina muy adulta por lo demás ya y son fragancias muy elegantes ya así que señores qué más les puedo decir eh creo que ah esta fragancia me costó alrededor de 20 también como alrededor de los 20 mil 25 mil pesos chilenos eh si bien mmm no no son muy difíciles de conseguir ya quizás no están en todos lados y tan fácil pero no son difíciles hay que esperar no más que las traigan pero son bastante exquisitas y creo que no perdí mi dinero al adquirir estas potentes y riquísimas fragancias ya así que señores eso sería mi reseña por eh hoy domingo se cuidan me dejan en sus comentarios eh si alguien tiene alguna de estas fragancias que me diga qué les parece cómo les queda en su piel cuánto les dura cuánto les proyecta si han tenido algún tipo de cumplido ya sea por hombres por mujeres por personas bisexuales da lo mismo señores la idea es compartir y ser felices y disfrutar estas espectaculares fragancias que nos entrega y nos regala la casa perfumera en más nos regala jajajaja ya señores se cuidan un abrazo gigante y hasta un próximo video chau chau